El plató, el humilde plató, es todo suyo. Muchas gracias, porque hace un año, un poquito más de un año, estábamos hablando de una de las rupturas más mediáticas de la farándula chilena. Y más escandalosas me atrevería a decir. Porque fue pública. Fue muy pública una infidelidad. La infidelidad que provocó esta ruptura. Después de eso, vino una ola de rumores, separaciones. Nunca supimos la versión de ella, porque nunca quiso hablar. Y les puedo decir que la primavera trajo consigo aires de reconciliación. ¿Les cuento quién es o no? ¡Sí! ¡No cuento amistad! Están viviendo juntos, están juntos. Cuenta los detalles de esta pareja, que era una de las más queridas del espectáculo. Una de las parejas más estables, más queridas. Y que vimos su historia, además. Seguimos su historia, los acompañamos en su pololeo, en su matrimonio, cuando construyeron familia. Pero la Pamela Díaz... Fuimos testigos de todo eso. ¿No es la Pamela Díaz con Jean Filipe? No, porque hace un año no... No, ni han hablado siquiera de Jean Filipe con la Pamela. ¿Cómo no han hablado? Ahora que está fuera del reality, no compensan. Ahora que está fuera del reality, ni han hablado. Pero eso lo vamos a contar después. ¡Cecilia! ¿Qué le pasó a Daniela? ¿Qué le pasó? No, yo digo cómo lo dice así nomás. Sí, por eso era para otro capítulo. Sí, para otro capítulo. Luz Valdivieso con... ¿Cómo se llama? Con Marcial Tagli. Con Marcial Tagli. Pareja querida, dijeron, pues, Julio. No, yo a la Luz la quiero. Con la Luz la querida. La Luz la encuentro en una tremenda crisis. No, por eso sí. La Luz tremenda, pero pareja. No, ella está con Claudio Castellón todavía. Titi, García Huidobro con Pato Torres. No. Ayer me encontré con él y no, lo vi solo. Marcianeque con la Michelson. No, ella dijeron que no había, fiel y a vos. Sí. Julia. Marcianeque con la Michelson. No, yo estuve con Marcianeque. O sea, no estuve, no estuve mirándome mientras le cortaban el pelo. Pero, no, y la Nacha está con otra persona ya. La Nacha está con otra persona. No está con... No puede ser esa pareja. Y no me imagino frecuentando la misma peluquería, Julia, con Marcianeque. No, yo tampoco. Ah, pero sí, yo dije que estaba en la peluquería. No, estábamos en la Feria de los peluqueros y Marcianeque se estaba cortando el pelo. Estaba Jordan 23 y estaba yo. Pareja querida, construcción. ¿Qué hace Ceci? La Daniel Arañez con el Mago Valdivia. No, pues, ella está dentro del reality. Ah, verdad que está en el reality. Bastián Bodejoz y con Consuelo de Gonzalo. La... No, bueno. ¿Qué es lo que dice? ¿Que usted es que han pucado dividido? ¿Qué es lo que está con las viejas? Pues, mira, el año pasado ya, pónganse serio, po. ¿La Jardina Sosa con Valdivia? No, pues, sí, él está con la Tatilira. Nunca me acuerdo su nombre. La Tatilira ex de... Tatilira, sí. El Guaso y la... Oye, esa es una pareja que me... Pero acuérdate que no hubo una infidelidad, sí. No, po. Pero es que no me acuerdo toda la historia. Yo tengo esa pareja todavía, ojo. A la Gala con... A la Gala con el Guaso. Yo les voy a decir... Le voy a dar otra pista. Ya ves. Ya. Él fue infiel. ¿Quién son ellos? Él fue infiel a ella. Él fue infiel. Ya, pues, a Yamila Reina con... Con el mono Sánchez. Con el mono Sánchez. Y desde ese día que se conocieron las imágenes de su infidelidad, él no dejó de escribirle y mandarle un detalle todos los días a su mujer. Cuando tú dices detalle... Un regalito, una florzita, una cosita, un hombre, un ramito de violeta, ya que estamos a nueve días. Y esto pasó hace como un año. O sea, durante un año estuvo todos los días. No hubo día en que no le escribiera y no le enviara algo a su mujer con el fin de recuperarla. O sea, es una pareja con alto poder adquisitivo porque las flores están bastante caras. No, pero uno puede mandar un detalle a las flores. Puede hacer con tus manos. Puede hacer con tus manos. Oye, ¿pacar a las flores? Ya, pero tú lo ves a él... Ya, esa es buena pregunta. Puede tejer una bufanda. Él puede ser... ¿Lo ves como hábil con las manos para tejer una bufanda? ¿Le puede hacer un queque, un muffin? Ay, qué linda esta canción. ¿Le puede hacer un queque? Todos los días le escribía a su exmujer. Nunca perdió la esperanza de reconquistarla. Voy a llorar. Y lo logró. Lo logró. Porque ella que estaba en una postura al principio intransigente, le había dicho a todo el mundo que no había vuelta atrás, que esta historia había terminado. Después de un largo proceso de meditación, de introspección... ¿Pero meditación profunda? Meditación de real meditación. Ya. O sea, ella medita. Ya, ya. Medita. Se fue fuera de Chile a meditar. A hacer yoga, a meditar. Es como de una actriz, me siento, ¿no? Como que lo actúan. O sea, sí. Se hacen como yoga. Sí, como yoga. Como yoga. Actuó, sí, sí, sí. Ah, actuó. Sí. ¿En teleseries? En una película de Hollywood. ¿En una película de Hollywood? Nueve segundos, pero actuó. Ah, no. No. Sí, sí. No, ¿verdad? Ellos. La pareja que está intentando retomar su relación, que están volviendo, que ella le dio una segunda oportunidad, es Angélica Castro y Cristian. Qué lindo, bravo. Me encanta. Te puedo decir que, si bien él pasa mucho tiempo en México todavía, porque sigue teniendo compromisos laborales, él está con una gira de una obra de teatro que iba a estar por México y Estados Unidos, cuando él viene a Chile, ya se queda en la casa de Angélica. Ah, entonces capaz que lo veamos mañana los teléfonos, teletón ahí. De hecho, me dijeron, fíjate, el domingo en la noche, que andaban paseando el perro juntos abajo del departamento. Es que la Angélica ya no va a estar en los teléfonos. Angélica Castro, durante las últimas semanas, le estuvo comentando a sus cercanos que estaba abierta la posibilidad de regresar con Cristian de la Fuente, que lo había analizado mucho, lo que llama la atención, porque esos mismos cercanos a mí me cuentan hace un tiempo, que ella estaba cerradísima al tema, que no había ninguna posibilidad de que volvieran, sobre todo porque el hecho de que la infidelidad fuera pública había dañado mucho a la hija de ambos. Más que por ella, era por la hija, por lo que eso había provocado en su hija, que además está en una edad complicada, justo saliendo del colegio, donde obviamente afecta mucho más lo que te diga tu entorno, los cercanos, las redes sociales. Sí, diría con las redes sociales. Sí, el contexto también que fue público, que fue en una discoteca, para que la gente se acuerde, digamos, estaba en una discoteca, estaba hablando con unas chicas. Era como un restaurante, ¿qué dijo más? Sí, todo lo que ocurre. Y sale besando a una mujer y después él dice que ella se le acercó y que le dio un beso y que de ahí, como que ahí parte todo esta... Pero sé que Sergio, más allá de cómo inicia, a mí lo que más me gusta de esta reconciliación es justamente el punto que toma Cecilia. Cuando Cristian de la Fuente hace el mea culpa, él reconoce que, no me acuerdo si la palabra es destruir, destruí una familia. Él habla de familia y yo creo que nosotros conectamos tanto emocionalmente con Cristian y Angélica porque el proyecto de familia que ellos presentaban era precioso. Laura, su hija, era una más dentro del bloque. Yo no dudo que Angélica lo tiene que haber pasado muy, muy mal, sobre todo por Laura, que además tiene una conexión con Cristian de la Fuente tremenda, una conexión con su mamá tremenda. Y esta reconciliación nos habla no solamente de uno a uno, nos habla de una unión de familia y creo que eso es lo más bonito de esta historia. Sí, sí, además que fue un año súper, súper trágico, por decirlo así, para la familia en completa. Recuerden que también estuvo el asalto de Cristian con el balazo que le llevó a Laura en su pierna, que gracias a Dios hoy día incluso viene una nota, creo, en las últimas noticias, si no me equivoco, donde Angélica dice que Laura se encuentra completamente recuperada de el balazo y que incluso entró en la selección de su universidad de fútbol, que volvió a retomar su deporte favorito. Así que le mandamos saludos también a Laurita porque fue un año súper difícil. Y una condena a los delincuentes, que eso también es importante. También es importante, esto fue un año súper movido. Pero que termina tranquilizadoramente. Que termina, o sea, está terminando, según lo que nos acaba de contar Cecilia, de una forma preciosa, un año que fue tremendamente golpeador para ellos como familia en todo sentido. Hoy día se está hablando de una reconciliación, de la recuperación completa de su hija. Está pintando todo para la madre. El poder del perdón que hablábamos ayer. Yo encuentro que ella, insisto con esto, yo la he estado con la Angélica y encuentro que el trabajo que ha hecho durante este tiempo consigo de meditación, de crecimiento espiritual, es súper importante y que se entiende perfectamente que hoy día les pueda estar dando una segunda oportunidad. Yo a la Angélica la encuentro una mujer atómica, de verdad. O sea, yo le saco el sombrero, el chapó. O sea, Julia, enfrentar una infidelidad para cualquier mujer es tremendamente difícil. Imagínate lo que es que sea un médico. O sea, ustedes en su casa pueden imaginarse lo que eso puede afectarle a una persona. Pero más allá, Angélica, no es solamente la infidelidad, y creo que a eso va, Julia. Su construcción profesional, personal, es tremenda. Angélica, nosotros la conocemos. ¿Se acuerdan? En Canal 13, de hecho, actuó en Mar Paraíso, fue su primera teleserie. En esta película de Estados Unidos, giró con una obra de teatro súper exitosa. Mucho tiempo, Angélica. Ella escribió un libro, ha hecho una carrera súper importante, muy diversa. Oye, espérate, fue la primera chilena en ser BJ de MTV. Sí, pues, y era una cuestionante también fue... De repente se nos olvida la carrera que ha hecho a punta de fuerza Angélica Castro. Y es más, en este año... Y que sigue creciendo tiene que ver con la construcción de familia de ellos también. Y este año, además, incluso a pesar de todo lo mal que le pasó a Angélica, de su separación, del accidente, etcétera, etcétera, ella nunca dejó de trabajar, independiente de que hoy día no estén en un programa de televisión de Canal Abierta. Ella está haciendo muchas cosas en sus redes sociales, tiene un canal también, donde está transmitiendo permanentemente en contacto con el público. Entonces, también habla que ella no se desarmó como persona, que siempre fue una mujer súper fuerte, que enfrentó súper bien las cosas, que tomó buenas decisiones y que esperó el tiempo que tenía que esperar para poder reconciliarse con su marido. Exacto, Sanar. Sanar, ¿Cristián de la Fuente también se ha referido a esto en el quiebre? Solo él. Solo él. Ella nunca se ha referido públicamente al tema, más de un año y nunca. Los eventos, en nada quiso hablar. Tengo entendido que eso puede ser que cambie en el mediano plazo, que también se condice con el hecho de que esté en este proceso de perdón, porque tiene que ver como con la reparación, el poder referirse... O sea, daría una entrevista. Está en negociaciones para eso. Ya, perfecto. Así que habla de que por primera vez también podríamos escuchar desde su boca lo que pasó. Eso todavía no está sellado, pero hay por ahí intenciones de hacerlo. Pero él sí se refirió ampliamente al tema. De hecho, siempre llamaba la atención que él se refería a Angélica como su señora, a pesar de que estaban separados. Su mujer, su señora. De hecho, yo estaba en una conferencia de prensa hace poco, vi a Zoom con él por una serie del cable para todo Latinoamérica, y él dice que sus amores siguen siendo Angélica, bueno, y su hija y su mamá. Se refiere a sus grandes amores y... Sus tres mujeres. Y dice, sí, y habla de Angélica. Hace poco, en una premiere, también dice mi mujer. O sea, él nunca dejó de referirse a ella como su mujer. De hecho, en una entrevista de la televisión mexicana, de esta manera hablaba respecto a Angélica. ¿Cómo han sido estos 21 años? Bueno, los 20 fueron maravillosos, 20 años, hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente, darle un beso a una mujer que no era mi esposa. En Polanco. Así es, sin saber que... En la cantina. Exacto, que le estaba faltando... O sea, más que faltarle el respeto a mi mujer y a mi hija, es hacerle un daño y una humillación que... que fue duro. Fue... Es... Es duro hacer sufrir a quien uno ama. Yo le decía, es muy duro dormir todas las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia y el que rompió y fracturó mi familia fui yo. Entonces, es una rabia constante conmigo, que es muy duro, porque... Claro, un matrimonio puede tener altos y bajos y... Pero 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así fue una de las grandes cosas que me arrepiento. Si tuviéramos que elegir el minuto que cambió mi vida para mal, fue ese. Porque perdí mi familia, perdí mi... Perdí la... Ese núcleo que éramos los tres. Si bien tengo una relación con mi hija y una muy linda relación, recuperar la confianza o... Más que eso, es reparar el daño que le hice a Angélica, que es la última mujer a la cual me hubiera gustado hacerle daño. Y desde, bueno, desde ese día ya no estamos juntos y... Y es duro. Ahí es el mismo Cristian Castro... O sea, ¿Cristian Castro? ¡Cristian de la verdad! ¡Esa era muy despechada! No, pero es que queríamos que el DJ Krishna pusiera a Cristian Castro. Yo era en las rosas. Yo era en las rosas, sí. Porque efectivamente Cristian de la Fuente en esta entrevista... Volver a amar, sí, esa era. Da a entender que, claro, o sea, él se arrepiente. Yo no encuentro que hace un mea culpa de una manera súper honesta que al principio, cuando estalla este escándalo, no lo hizo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Como recordaba Sergio, dio la peor explicación del mundo. Porque primero dice, vía WhatsApp a un programa de farándula mexicano, que fue una fanática que como que se la abalanzó. Y él como que no entendió... Tuve que recibir el beso y se quedó ahí. Como que lo pidió sorpresa. Como que le habían robado un beso. Después, obviamente, a la luz de las imágenes que eran elocuentes, que hablaban de que no solo era un beso, sino que era un coqueteo que se había prolongado durante varios minutos. Y me imagino que durante varias horas más. Porque no creo que haya quedado ahí. No le queda otra que asumir efectivamente la infidelidad. Pero, ¿qué distinto hubiera sido si él, desde el minuto uno, hubiera dado esta entrevista? Así como asumiendo que su culpa, que él le hizo daño a la mujer más importante en su vida. Pero igual hay tiempos que sanar, porque no sé si él llegaría a hablar de un tema tan complejo donde que involucre a tu familia, a tu señora, a tu hija, que está todo tan público, tan reciente. Además, como ustedes dicen las explicaciones que dijo Cristian, es porque debe haber estado... Como gato de espalda. ¿Qué hago ahora para salvar la situación? Yo también creo que dejó pasar mucha agua. Mucha agua tomando en consideración de que... Paralelamente a esto... Perdona, para terminar, eso es lo que está diciendo Miloque. Lo único que me da lata de Cristian, porque lo encuentro súper caballero en su entrevista, el de asumir la culpabilidad frente a todo el mundo. Pero, ¿por qué Cristian siempre elige la prensa de México y no la chilena? ¿Por qué siempre es tan dura con la prensa chilena? ¿Y por qué es tan benevolente con la prensa mexicana? A mí eso me llama mucho la atención, porque quizás él siempre ha hablado mal de la prensa chilena, pero siento que como el afán de promocionarse y todo es capaz de hablar de su familia en la prensa extranjera, sin embargo, en su propio país, públicamente y también en su propio país, no lo hace nunca. Creo que esta entrevista es parte del mérito que hizo Cristian de la Fuente durante un año, porque si hay algo que tenemos que destacar y reconocer, gracias a Cristian de la Fuente, en todo este periodo ha sido su constancia y su perseverancia en pedir perdón. Él ha respetado los tiempos de Angélica en un principio, cuando recién estalló el escándalo, su hija Laura no quería verlo tampoco. Sí, pues acuerden que fue el cumpleaños, la graduación fue, al cumpleaños no. Y la Angélica, respetando ese proceso, aportó a que ellos se reencontraran. El primer fin de semana, cuando Cristian de la Fuente viaja a Chile por primera vez, después de la filtración de las imágenes, se junta con su hija Laura en el sur, en Bichuquén, y Angélica se va a Buenos Aires de fin de semana con unas amigas. Precisamente para respetar este proceso de ambos, dejarlo solo, el espacio, lo hizo durante varias oportunidades, en que él venía y ella se iba. Por ejemplo, ellos se iban a Bichuquén, ellas se quedaban en Santiago, ellos se quedaban en Santiago, ellas se iban a Bichuquén, o aprovechaba de viajar con sus amigas, pero no estaba respetando el proceso de ambos. Luego ya viajaron juntos a pasar las fiestas de fin de año a Brasil, como parte de, era un regalo que le tenían a Laura por la graduación del colegio, no cancelaron los planes porque era un viaje que tenían planificado hace tiempo. Entonces, en ese sentido, Cristian, como les decía, no dejó de perseverar en el perdón. Como les decía, todos los días les mandaba un mensajito y un regalo. Durante más de un año, todos los días un regalo. Qué fuerte, eso habla muy bien además de Angélica, cómo procesó todo esto y las flores que ya le habíamos lanzado. Solo me quedé con lo de Daniela, y a mí me parece súper lógico, lo conversábamos un poco en comerciales, el por qué Cristian escoge la prensa de México. Primero, creo que hay un tema de masa que obviamente le sirve más para su carrera, y él está proyectado a nivel internacional con México más que con Chile, pero también hay que ser súper honestos. Y en su momento en que Cristian de la Fuente estuvo acá en Chile, la prensa siempre ninguneó la carrera de Cristian de la Fuente. Porque no tenía estudio. Y eso era un tema masivo. Uno podría evaluar si es un personaje mejor que otro, pero masivamente siempre se le ninguneaba la falta de estudio, y lo que se decía de Cristian de la Fuente es que tenía lo que tenía solo por la pinta, que talento era cero. Entonces yo creo, sin haber conversado con Cristian, yo siento que él debe tener una espinita con cómo lo trató la prensa. Claro, pero es que yo no lo puedo asegurar porque nunca lo he conversado con él. No, si la tiene absolutamente. Pero sí creo que puede tener una espinita, y bajo esa lógica, bajo esa verdad, me parece súper lógico, Dani, que escoja la prensa mexicana, porque si hay que ser honesto, no se le trató bien en nuestro país, y creo que aún no se le sigue tratando bien. Yo me gustaría lo que dice... Su país va a seguir siendo Chile y han pasado 20 años, lo único que puedo decir. Ahora sí. Sí, ¿no? No, 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 tiene que haber un poco porque... Cuando habla Michael, me hace mucho sentido el tema de la prensa mexicana, lo que comentas tú, Donela, con hartos detalles. Yo creo que más allá de que escoja la prensa mexicana, porque los chilenos lo ningunean, o porque un actor acá sea bueno, sea malo, da lo mismo. Cristian de la Fuente, elige este tiempo, estos días, para comentar esto, después de un año, el año creo que es más difícil para él en todo sentido. Sí. Primero, esto que le pasó a este escándalo fue terrible para él, lo dice ahora en esta entrevista, y ¿por qué no lo hace antes? Porque primero yo creo que tenía que sanear varios puntos. Él, hay que reconocer que judicialmente estaba en los cuadernos secretos de la investigación de Paribert, él estuvo vinculado al caso de Paribert, más allá que después sale sin ninguna culpa. Pero ojo, no estuvo vinculado. No, estuvo vinculado, estuvo vinculado, pero después sale libre de polio de paja, y por lo tanto... Solo decir, Sergio, solo un paréntesis, porque él siempre lo ha negado, y de hecho a nuestra ex casa televisiva le generó un tema ilegal también. Y después tuvo un tema con la red, demandó de la red y demandó de la red, pero finalmente este más judicial lo persiguió igual. E incluso cuando se produce este robo a Cristian de la Fuente, cuando por suerte no pasó a nadie, perfectamente podría haber perdido la vida la hija de Cristian de la Fuente, porque fue casi a... Fueron dos balazos, además. Fueron dos balazos, casi a quemar ropa. Perfectamente podría haber perdido la vida a la hija de Cristian de la Fuente, y sin embargo resultó con una herida en una pierna. Pero de ahí, esa investigación que se produce después de lo de la red, nuevamente entra el caso de los relojes. ¿Por qué? Porque suponía que ese tipo que supuestamente le había disparado a Privet, era de la banda que estaba recopilando, buscando relojes de esa gama, y que supuestamente estaban vinculados. Pero eso era real, que estaban vinculados a parte del mito urbano. No, se descartó. Se descartó de que Cristian de la Fuente estaba vinculado con Paribet. Y que la banda... Y ya, pues por eso. No, pero la banda que le robó a Cristian de la Fuente no tenía nada que ver con la banda de los... Inicialmente la fiscalía dijo lo contrario, y después se descartó después de una investigación. Bueno, con todo esto, más las cosas que la recuperación de la hija... Obviamente que tenía que haber como, claro, un saumerio, una sanación... Un baño de sal. Para llegar ahora, en estos tiempos, y decir, ¿sabéis qué? Ahora estoy en condiciones de poder hacer un mea culpa, públicamente, y paralelamente, quizás esto no es ahora estos últimos tres días, capaz que haya sido un mes, la presidencia tiene más antecedentes, pero toda esta vuelta, digamos, va de la mano de una sanación de parte de ambos, y eso es súper bueno. Ahora, volviendo al tema que planteaba la Daniela, yo lo conversé una vez en los... Gracias. 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 Gracias.